En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos enseña el camino de la solidaridad, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Entonces el Rey dirá a los que tengan su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te alojamos y desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. El acceso a la vida eterna, la bienaventuranza, que es un regalo que Dios ofrece, como queda de manifiesto en esta página del capítulo 25 de San Mateo, a los justos. Serán benditos del Padre aquellos que practiquen los valores que Cristo nos enseñó y testimonió. Ojalá que también de manera natural reaccionemos un día, cuando Él nos diga que nos invita al cielo y nosotros le respondamos con estas interrogantes. ¿Cuándo te dimos hambriento o sediento, desnudo o enfermo, preso o forastero y te socorrimos? Que ojalá sea tan espontáneo que no haya que pensarlo, que no haya que imaginarlo, que nos brote del corazón. Porque cada vez que obramos de este modo, lo hacemos porque a Cristo mismo lo reconocemos en medio de los que sufren. Que con esa, con natural inclinación a la solidaridad, sigamos haciendo vida lo que encarnó en su tiempo también San Alberto Hurtado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!